Yo creo que los cambios sirven para bien y la llegada de Leandro refrescó al equipo. Los que no estaban jugando se muestran para jugar, los que estaban jugando quieren seguir jugando. Entonces, ese cambio siento que vino bien, claro que respetando lo que hizo el profe Hoyos, pero la llegada de Cofré refrescó al equipo y gracias a Dios se acompañó con los resultados. Entonces, sabemos que es el trabajo y la ideología de nuestro profesor Leandro. Entonces, queremos seguir por esa misma línea y sabemos que quedan cuatro partidos y jugarlos como cuatro finales. Y pensando en este, que es el más importante, el que viene, entonces trabajar como lo venimos haciendo y sacar los tres puntos aquí en casa va a ser muy importante para nosotros. Sí, es complicado, pero es un buen parámetro para nosotros. Pero nosotros nomás estamos pensando en este partido en el que viene. Entonces, ahorita ya estamos pensando en este entrenamiento, estamos pensando día a día. Entonces, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es este partido, entonces trabajarlo para poder ganar y ya después pensaremos en los siguientes. Oye, por favor, hace diez minutos se solicitó la llegada de Tomás como ella a Chivas, ya a partir de ese segundo, ¿no? ¿Qué te parece la llegada de Chivas? No sabía eso. Yo lo tuve como entrenador, la verdad, es un excelente técnico y pues que haga su trabajo, que haga lo que él sabe hacer y pues como no compañero de profesión, sino con el respeto que le tengo a Tomás, pues que haga su trabajo y no sé, es lo único que le puedo decir y que lo respeto mucho a él. Sí, bueno, ahí cuando estuvimos con él peleamos también descenso. También ahí nuestro capitán era Leandro Cufré, sabe de ese tema. Pero nosotros ahorita estamos pensando en sacar los mayores puntos posibles que nos pueden llevar a Liguilla, entonces estamos pensando en este torneo y ya el que sigue ya pensaremos, claro, tener conscientes ese tema del descenso, pero como primer objetivo la Liguilla y consecuentemente si buscas la Liguilla te vas a olvidar del descenso. Sí, Nacaxa es un rival difícil, se ha manifestado muy bien este torneo, pero siento que nosotros haciendo nuestro juego, nuestro esquema, como lo estamos manejando tácticamente, siento que les podemos hacer daño, entonces yo creo que es más lo que nosotros podamos hacer a lo que ellos nos puedan hacer. Entonces siento que si trabajamos el partido como lo entrenamos en la semana y lo estamos entrenando, siento que podemos sacar un buen resultado y pues darle esa alegría, esa ilusión a la gente y a nosotros mismos sería un muy buen resultado, un golpe anímico muy fuerte para nosotros para seguir peleando para el objetivo que nos trazamos desde el principio. Difícil, la verdad, como les duele a ellos, a nosotros nos duele el doble, que queremos revertir la situación, nosotros queremos, me tocó estar en ese año, entonces es muy bonito llegar a Liguilla y por ahí cuando pierdes, te queda la motivación de querer volver a Liguilla, de llegar más lejos. Entonces yo creo que nosotros con el trabajo que hagamos todos los entrenamientos reflejados en los partidos, siento que les podemos regresar esa alegría y para nosotros va a ser primordial y va a ser lo que más vamos a buscar siempre con trabajo para poder llegar ahí otra vez. Es complicado, la verdad, es complicado pelear el descenso, se trabaja de una manera diferente, hay bastante presión, pero creo que con mucho profesionalismo se sale adelante de ese tema y debes de ser 100% profesional y entregarte día a día. Entonces nosotros vamos a querer salir rápido de ese tema y sabemos que con trabajo y con mucho profesionalismo se sale de ese tema. Entonces trabajar, trabajar muchísimo con lo que nos diga y nos pida Lea y nosotros entregarnos al 100% para ya poderle dar una alegría a Atlas. Yo quiero no pelear esos temas con Atlas, quiero buscar liguillas. Entonces, como te digo, si buscamos algo grande, nos olvidamos del descenso y es lo que más yo quiero para este Atlas. Ya también analizamos los videos y sabemos cómo poderles llegar, cómo ser verticales. Tenían mucha paciencia y sacar el resultado. Nosotros lo vamos a querer sacar lo más rápido posible, pero también tener toda la paciencia como vimos con Veracruz, que hasta el minuto, creo que 88 metimos el gol. Entonces, tener paciencia y lo más importante para nosotros es eso, buscar el resultado, pero siempre ordenados, concentrados para sacarlo ya sea en el minuto 1 o en el minuto 90. Hubo un cambio de actitud muy bueno de parte de todo el equipo y siento que ese es el camino, el trabajo. Hemos trabajado muchísimo y el trabajo es la base del éxito y estamos trabajando muy fuerte. Y por ahí sacamos dos buenos resultados seguidos y estamos trabajando igual para poder seguir con esa racha positiva. Si bien teníamos una racha negativa, ahora alargar lo más que se puede a esta racha positiva, pero alargarla con hechos, con trabajos, siendo profesionales, con una muy buena actitud y con mucha hambre de seguir queriendo estos resultados. Es duro, es muy duro como persona, es muy profesional y tiene claros sus objetivos. Como te digo, lo respeto muchísimo y acá en Atlas le fue bien, nos fue bien en esos torneos. Entonces, yo creo que eso tiene, que tiene bien claros sus objetivos, es un ser muy duro, muy claro. Y pues le toca dirigir a Chivas, entonces lo respeto y que haga su trabajo. Pues como aficionado, que veas a alguien del equipo rival, te sacas de onda. Si antes le tenías odio deportivo, ahora tenerlo como compañero es algo diferente. Pero creo que Omar Bravo, con trabajo, a base de puro trabajo, puro trabajo, sacó adelante su fútbol y demostró que siendo profesional puedes jugar en cualquier equipo y acá en Atlas, Omar creo que tuvo un buen paso. Entonces, eso le tiene que corresponder a Tomás Boy y que sea profesional, aunque yo creo que sí lo es. Entonces, si tiene éxito o no tiene éxito, ya es cosa de él. Yo ya no me puedo meter en esas cosas. Entonces, pues le deseo a su persona que le vaya muy bien. Híjole, yo creo que el plantel y yo lo tenemos muy claro. No nos podemos distraer por esos temas ahorita. Nosotros estamos 100% enfocados en lo que nos corresponde a cancha y ya las decisiones se tomarán. Los de pantalón largo, como decimos aquí en el ambiente del fútbol, tomarán decisiones, pero yo creo que TV Azteca es una empresa muy fuerte, muy sólida y saben lo que hacen. Hay gente muy pensante, gente muy importante en esta empresa. Entonces, ellos desearán y lo que nos corresponde a nosotros es 100% adentro de la cancha. Entonces, no distraernos por esos temas y, como tú dices, como capitán, no dejar que se distraigan por esos temas y competir nosotros adentro de la cancha, que es lo que tenemos que hacer, y ya la gente de pantalón largo que decida lo que tenga que pasar. Pero confiamos, confiamos en la gran empresa que es TV Azteca. Entonces, ya lo que tengan que hacer, les competirá a ellos. ¿Duele, duele ver? Yo soy de aquí, de Guadalajara, entonces duele ver a los equipos de aquí, en esos lugares. Los factores, no sé, pero sé que lo que se puede salvar para no estar en estas posiciones es el trabajo, la mentalidad. Y nosotros vamos a trabajar para, en cuanto a nosotros, lo que Atlas nos corresponde va a hacer mucho trabajo, va a hacer mucha hambre de salir adelante, de estar en otros puestos. Y ojalá que el fútbol de aquí, de Guadalajara, estén en puestos de liguilla, en vez de estar en estos casos. Bueno, el Estadio Jalisco, yo creo que la afición del Atlas pesa. Varios compañeros de otro equipo llegan y ven la afición, ven la pasión de la gente del Atlas. Y la verdad es que sí, sí pesa. Y ahora nosotros, en la cancha, tenemos que hacerlo pesar. La única manera de hacer pesar el Jalisco es con victorias. Ahí la gente nos apoya muchísimo desde afuera. Y nosotros, hácenlo respetar con victorias, que es lo que podemos hacer para que sea un rival difícil, rival muy incómodo, que si nos tienen que ganar aquí en casa, se tengan que literal partir el alma para podernos ganar nosotros. Y cómo vamos a sacar eso adelante nosotros con trabajo y demostrando el fin de semana lo táctico, la entrega, la pasión que tengamos que hacer para sacar el resultado.